para la próxima clase van a preparar un ensayo sobre lo que es ser mexicano oh oh fuck no ven su cara esto oh fuck como soy british what my name what the fake pero mis arlinda hoy es 15 de septiembre ay no es que soy pinche puro chicken tenemos fiesta justamente porque es 15 de septiembre quiero que hagan ese ensayo la independencia de México es algo más que pasa con Dan Dan y Sexbang que un grito algo más que una fiesta lean bien y reflexionen lo que es ser mexicano en una fecha tan importante que pasa está ahí petando pueden salir porque todos tienen tienen una puta alfombra de laptop porque son tan gigantes sus laptops ay o sea ay es una rara chavos de mugre vieja minata como nos deja estar en el puente ay ay oh my god oh my god a ver a quien le van chicos a ver a quien le van primero que nada a quien le van 1, 2, 3 rápido necesito necesito que seleccionen un player ahí va ahí va ganaron los 3 quien ganó no supe quien ganó porque ok quien ganó hola como estas quien ganó ganaste no se triste porque terminamos pues si wey pero viniste a ver mi carrera no te pregunte eso es mejor así yo te amo yo te amo a ti pero no se lo de la competencia y representar a México en el mundial de atletismo me tiene muy nervioso ay y por eso termino contigo soy yo no tu Agustín ay por favor dame tiempo ándale voy a ver un negocio yo le esquino jefe una banderita jefe entonces si ganó el P2 o no si felicidades supongo una banderita mire me acaban de lavar mi coche y no lo toques no lo toques no lo toques no lo toques no vaya 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 basta basta no quítale la hora en que bajaron a tamborazos estos niños ven ser mexicanos es como vivir en otro país o sea ¿qué? 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 ¿qué dijiste? ser mexicano es como vivir en otro país ¿dijiste? no flipping way ¿qué tenemos que ver con los indios? nada nada hay mugre maestra Naka dejándonos oh my god esa tarea hoy que es el grito pues yo ahora en un hilo de twitter era ese güey voy a pensar en el ensayo hasta que pase el puente ¿eh? sí queremos amargar el grito tenemos más vida aquí en el antro de palma no sé nos vamos a ahogar esta noche de party ay o sea es súper guan ¿a dónde vas ma? ay mi amor me voy a los noles de saran chinga tu madre ¿qué quieres? ¿quienes por la policía o por qué preguntas? tonia ay no que me voy a quedar aquí con la nacada dando el grito ¿no? ¿qué les pasa a todos en este episodio? oye pues compranme una nueva ¿no? es que la que tengo ya es del año pasado y ¿qué pasa con los compañeros de la escuela? sí me preguntaron ¿qué profesor tengo? y les dije uno que todavía no existe mi vida yo te la traigo ¿eh? oye cualquier cosa que necesites se la pides a verita ¿sí corazón? chaito mi vida si ya mom as we're talking in spanish because we're not from here right because being in mexico is like being in mexico oh sh hola papi what's up girl hola ay qué guapo oye pagaste el saldo de mi tarjeta adicional si hija está todo liquidado oh perfecto porque hoy me voy de a entrar a dar el grito bye el grito lo va a dar el mercado cambia ni modo ah el grito lo va a dar el mercado cambiando y que depositen ese lote de dólares en martinica no me vayan a salir con algo raro de impuestos oye los ojos del señor salud salud ser mexicano oh la la que pego con la laptop wey oh eso una pinche es una pantalla wey gigantesca ser mexicano ser mexicano como es como es ser mexicano es como estar en un país ay que difícil tarea ay virgencita de guadalupe ah para eso si verdad a ver a ver para eso si como que es la perspectiva es gigantesca wey claro que sé lo que es ser mexicano todos los hoy tenemos hoy tenemos prisa chato hoy nos vamos a ir a dormir temprano va un minuto dos minutos con cuarenta segundos sabemos sabemos solo que no sé explicarlo y mucho menos escribirlo no sé ni escribir ay virgencita ayúdame a hacer un ensayo super wow ay amés y expresar lo que es ser mexicano la neta no sé es que no y por qué la rosa por qué cuál es el milagro le va a enseñar a aprender a que es mexicano lo vi lo vi todo estaba enfrente mira nada más que rosa tan rechula ay doña chela como las que el mismísimo san juan diego tenía en su ayate tú virgencita de guadalupe eres de plata y estás tan bonita que no la necesitas joink se la embolsó güey aquí sí te luce la rosa virgencita te la manda a la virgencita fina de la sala oye mami no puedo están interc... es como o sea tienen tienen éterna están conectadas entre sí puedes dar un poco de agua por favor eso no es agua jefa gracias ¿qué es esto? y la escupe ay virgen wow wow qué rosa tan linda le pusiste a la virgen era de la virgen de plata pero se la puse esta pobre que es de yeso ay mami qué cosas tan raras dices sí estoy loca bueno pues ya me voy porque Cami no tarda en pasar por mí siempre así vas a salir claro hay que aprovechar el puente le pediste permiso a tu papá obvio mamá ten cuidado la gente se pone muy loca en esta fecha es el único día en que todo mundo se siente muy mexicano y vio a México pero como hay accidentes no te preocupes pero no me empiezo a perder el grito en el antro de palma chaíto yoendo yoendo así sale el segreto el segundo secreto ay ay cuida mami ay y a la a mi jefa a mi dueña como chingava como hacia ¿cómo se llama? me paga dicho la rosa se ve más hermosa con esta virgen no pues chida ¡ay! Ay Ay Ay, no, Snoopy No sé qué le encuentro Divertió la bancada a esto Ay, pues obvio ¿Para qué sales? A ver, a ver, pendejín ¿Para qué sales? ¿Para qué sa...? A ver Son tan ignorantes que no se saben divertir, lindo Ay, no, no, no Esto es demasiado folclor para mí Voy a poner orden ¡Héctor! Por fin, please, cambia la música ¡Hasta ha sido tanto mariachi! ¡Gracias, blanco! Vale, mil, ahorita te veo, ¿eh? ¡Chao! ¡Qué bueno que pusiste orden! ¡Para tu salud! ¡Salud! ¿Qué estás tomando? ¡Viva México! ¿Qué estás tomando? Lo pregunto No inventen Ya nos sacamos la botella No, no, a ver, a ver ¡Ay, esto es... ¿Qué peor con la música? ¡Hay que pedir otra! ¡Voy a un Black Pin! 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 A ver, entonces nada más nos tomamos esta y ya ¡Voy a un Black Pin! Mejor te ayudamos Si te caes vas a ser el Mega Oso ¡Sí, no, bueno! ¡Ay! No voy a caer, estoy bien ¡No, no! ¡Patria! ¿Quiero ser ese güey? ¿Por qué no soy ese güey yo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rato! ¡Ah! ¡Ay, abuso! ¡Ya, bájala! A ver, espérense, espérense A ver, aquí tiene el joven Gracias ¡Híjole! Tiene súper jarra ¡Sí, no, qué barbara! ¡Quítate! ¿Qué le pasa, güey? No, no, no te tengo su casco No, sí, tengo hambre A ver, a ver Tengo hambre A ver, a ver A ver, dame eso ¡Eso es la verdadera! ¡Ya! ¡No, no, yo! ¡No, no, yo! ¡No, no, no! ¡Ya, no se raro, no! ¡Y ni me vayas a poner! ¿Qué está pasando en este episodio? Ya, no, no es de mucho relleno ¡Ay, tú te anguise! Porque te mato, te lo juro ¡Y, Camila, no! Yo no Y yo tomo la copa ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Órale! ¡Esa rola me encanta! La pusieron como dos veces en el antro ¡Tiene hasta la verga! La pareja estuvo mega bien, ¿no? ¡Sí! ¡Que viva la fiesta! ¡Vente! Ahora sí Agustina se puso una mega jarra Sí, es que tomó un buen al igual que tú La diferencia es que Está súper leve Y ni se te nota la jarra ¿Qué está pasando, güey? ¡Ay, es que me encanta venir al antro de Palma! ¡Ah, vamos a manejar con la luz apagada! ¡Ah, no, se están prendidas! ¡Ese antro está súper bien! ¡No, por favor, no le hagan nada al señor que vende banderitas! ¡Por favor, todos menos al señor que vende banderitas! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! No sé, tal vez fue un perro ¡No, cojo! ¡No mames, vendía a Chamuy! ¡No inventes, atropellaste a un indito! ¿Lo atropellamos, carado? ¿Qué? ¿Yo ni siquiera sé manejar? ¡Cállate! Nadie nos vio ¡Vámonos! ¡Pero, pero si alguien nos vio! ¡Cállate! Nadie nos vio ¡Vámonos, vámonos, estúpido! ¡No puede ser! ¡Señor! ¡No lo deje! ¡No lo deje ahí! ¡No! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco! ¡No! Lo pasé muy bien ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy medio cruda! ¡Ay! ¡Me vas a tallar la cabeza! ¡Ay! ¡No, no puede ser! ¡No voy condenado, Loreny! ¡Porque no hay clases! ¡Perdona! ¡Oh, la madre, la madre! ¡Dead metal ahí debajo, eh! ¿Y a quién toca? ¡Aterías! ¡No mames! Bueno, así tiene cara y que toca así, es desgraciado ¡Ya te vas, te idiosita! Estoy ensayando porque voy a ser como los Nick Jonas ¡No! ¡No! ¡Eh, güey! ¡El trabajo se hace solo, güey! ¡El punto de trabajo se hace solo! ¡No tengo que decir nada! Está Nick Jonas Y no olvidemos Por supuesto A Nick Jonas No puede ser Es Nick Jonas Y juntos son Los hermanos ¡Brothers! ¡Güey! ¿Cómo? No pareciera que le puse nada Son los Nick Jonas ¡Ay, no digas babosada! ¡Deja de hacer ruido! ¡Que no puedo dormir! Me vale No es mi culpa que estés toda crudota Vas a dejar de hacer ruido Porque vas a dejar de hacer ruido ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Lorenzo, dame eso! A ver, niños ¡Niños! ¿Qué pasa? ¡Esténse en paz! No me dejas ser como Nick Jonas ¿Los tres? Sí, abuela Los tres Pues Lorenzo es un tarado Que no me deja dormir Con su ruido No es mi culpa Que ella sea una briaga Ya, Lorenzo No molestes a tu hermana Tú puedes ir con tu música después ¿Qué? Y tú Agustina Vete a bañar Porque apensas a licor Anda ¡Lara, lara! ¡Ay! ¡Quítate! Así le hace el Nick Jonas ¡Un arco! ¡Ay! ¡Ay! Y las ñ oder Se lo enviaron a Emiliano ¿Qué es la tarea? Se lo mando a ver Ah, mándenesla la verga ¿Qué es lo que puede pasar? Oiga, señora ¡Se le cayó su basura, eh! ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Que si usted tella la basura en la calle Se van a tapar las coladeras cuando llueva Y se va a inundar la ciudad Ese no es mi problema Por eso hay personas que limpian las calles Pero no por eso va a ensuciar la ciudad Levante su basura What the fuck, se volvió Se volvió consciente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Levántala tú si quieres Mugre riquilla Esto no es asunto de riquillos ni de pobrecillos Se trata de reglas de urbanidad De civilidad Ash Se ve en buena su torta Claro Ser mexicano es respetarnos Y es respetar nuestra ciudad Es hacer lo correcto ¿Eso es? ¿Solo en México se hace eso? ¿Eso? ¿Eso es ser mexicano? Claro Estoy segura que sí voy a recuperar a Emiliano Pues súper bien, ¿no? Digo, tú y él hacen la pareja perfecta Y fedora Ay ¿A ti qué te pasa que no has dicho nada? ¿De verdad no recuerdas nada de la noche del grito? ¿De qué me hablas? Gritamos ¿De qué me debería de acordar o qué? Pues de nada, obviamente ¿Qué le haces caso al gato este? Si ya sabes cómo se pone de alzadito Bueno, es que ¿Cómo quieres que me acuerdes? Y me puse hasta el full Todavía hoy traigo cruda Hasta el full Buenos días, jóvenes Por favor, tomen sus lugares Que vamos a empezar Por favor Pero antes quiero dedicarle un minuto De silencio A mi esposa Oigan, ahorita nos alcanzo Es que tengo que ir al baño ¿Hablan en el mismo tono los dos, güey? ¿No les parece? ¡Cosmo y Wanda! ¿No lo vuelvas a repetir? We're not talking about Bruno ¿Eh? Menos frente a Agustina Ella estaba tan borracha Que ni siquiera te acuerdas Pero lo que pasó esa noche Lo que pasó la noche del grito Se queda en la noche del grito ¿Entiendes? Más te vale que lo entiendas ¿Qué les pasa, chato? Yo te juro que el muerto vas a ser tú ¡Oh! Tú te vas a morir Si no te callas la boca, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡No, mi! ¡Uy! Estoy súper emocionada Porque ya llevo un buen Del ensayo que dejó la misa, Linda Pues yo todavía ni siquiera lo empiezo Me da tanta flojera el tema Si no inventé ¿Qué es eso de que quiere ser mexicano? No sé cuánto No inventes Tu papi ya te cambió el coche, ¿eh? Ay, no, no Ojalá no Este solo Me lo rentó Porque el mío Lo están arreglando en la agencia ¿Por qué? ¿Qué le pasó al tuyo? Pues es que ya sabes Cómo son los nacos envidiosos Y se ponen los puentes del periférico A aventar cosas Pues un tarado Tiró una piedra Y nos trae yo el parabrisa No, ¿cómo crees? ¿Y cuándo fue eso? En el puente del mes patrio Ajá ¿Y tú por qué tan callado, eh? Por nada Híjole, me acabo de acordar Que me metí al club de cine Como atrio opcional ¿Cómo qué? ¿Y me metiste al club de quién? Ya me voy No voy a poder con ustedes Chale Ok Hasta el rato Oye, qué raro estar ahí, ¿no? ¿A alguien, por favor? No le hagas caso a un gato menos Vámonos Ay, me amo Disfruta la neiva Ay, sí, querida Encontré maravillas En los molsos de San Antonio Está hablando con un plátano Está Chad 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 Eso es un plátano Chad, eso es un plátano Vamos Vamos ¿Qué coño? Ay, no, nena No Ni en sueños encuentras la ropa que compré En los almacenes de México Sí, esas tiendas son para nacos Está madre Adiós, ma Ay, claro que no Ni quien quiera comprar ropa mexicana O sea, ¿cómo para qué? Ay, cuido con el perro Está chido, güey Bueno Sí, tienes razón Para regalársela la servidumbre Ay Mami, qué bueno que llegaste, eh Dame un segundo, ¿sí? Sí, me compré un plátano Hablo otra vez de él Sí, mi amor, sí Pero mami está hablando por teléfono Mira, te dejé un regalito sobre tu cama ¿Por qué no subes a verlo? ¿Sí? Se cagó ahí en la cama Oye, querida Como te decía, vengo muerta Tenemos que ir al spa de Tepus No, es a Temazcal con su barro Es único Ay, sí me hubo que Pero tú ponle fecha, ¿sale? Ay, claro Arroyo, ve la casa de esos vatos Ay, me encanta la idea No manches, jefa Está preciosa ¿Qué es? ¿Echa en México? ¡Ew! ¡Ew! Ay, qué bárbara mi mamá Ay, no Finalmente pagó a lo tonto Esta blusa está hecha aquí, en México ¡Qué mala! Se ve que pesa un huevo esa chica La inspiró, la inspiró Ser mexicano Es comprar Lo que se produce En México No, es que lo entiendo si es Si se está burlando Son excesivos los impuestos que tengo que pagar Pues sí, pero es lo que se tiene que pagar Pues inventa algo Pero esa fortuna yo no la pago Tiene que haber más gastos Si no te los inventas Haz lo que tengas que hacer Pero bajas el pago de esos impuestos No se preocupe, jefe Yo me encargo Y lo mantengo informado Hasta luego Levanta así una Esa batalla se convierte Se convierte en Batman Se están creyendo en este mugre país Hola, papi Hola Hola Oye Estoy haciendo un ensayo Sobre lo que es ser mexicano ¿Me puedes ayudar? ¿Qué es ser mexicano? Es pagar malditos impuestos Para mantener a un montón De malditos flojos Que no trabajan en este país Eso es ser mexicano ¿Qué pregunta? Señor Lo anota Ser mexicano es Ser parte de este país No way No, señor Usted es la que más ayudó Gracias Agradecer y valorar su campo Su gente linda El olor a tierra mojada Que solo en mis chapas querido Es tan rico En sus chapas Qué bonito hablas, mani ¿Y cómo no? ¿Cómo aprendiste a hablar? Si no estudiaste Ay, qué culo Si México es bien chulo Su gente es única Siempre andamos corriendo Pero cuando se necesita Somos bien unidos Como en el terremoto de 85 ¿Cómo olvidarlo, chat? Todos estábamos ahí ¿A poco sí estuvo muy feo? Tú todavía no nacías Pero has sido Estabas en el testículo de tu padre Una de las peores desgracias Que ha sufrido nuestro país Pero no nos dimos por vencidos Y todos nos echamos la mano Para salir adelante La gente trabajaba día y noche Para sacar a los atrapados Que estaban entre los escombros No Toda la gente donaba sus cosas Para ayudar a los necesitados Que se habían quedado sin casa No cabe duda Como los mexicanos No hay dos Pero Hay como ¿Cuántos? ¿7 millones? ¿Cuántos mexicanos hay en el mundo? Yo pienso que ahora Ni en sueños va a haber ese amor ¿7 millones? Es muy poco ¿Cuántos mexicanos? ¿Cuánta gente hay en México? Como 21 millones Recuerdo la última vez que vi ¿Cuántos mexicanos hay? Población ¿Cuántas personas hay en México? Dije 20 millones Perdón 120 millones ¿Qué se dice? 20 millones No 20 millones Qué pendejo Yo estoy hablando de lo que hay Ciudad de México ¿Cuánto hay en Ciudad de México? CDMX Habitantes Hay dos páginas Y me dicen dos cosas diferentes Hay 130 millones De mexicanos Chat Si podemos Si podemos acabar con Marte Yo creo que Si cada uno De los mexicanos Pone su parte Podemos joder A todos los alienígenas De Marte ¿Cuántos habitantes Hay en Marte? Miren 129 millones De mexicanos Si le ganamos A los Nick Jonas Fácil ¿En una pelea? Fácil Y ese cariño Que hubo en ese entonces Es que desde hace años Solo escucho decir Que si ricos O si pobres Que si del norte O del sur Que si ellos O nosotros Yo sé que algún día Esas diferencias Se van a acabar Se lo he pedido Tanto a la Virgen De Odalupe ¿Qué? ¿Qué? Qué bonita rosa La volviste a poner ¿Qué? ¿Luego? ¿Soy la misma De hace una semana? ¿De veras? Uh-huh Lo que no me explico Es como sigue Igual de bonita Que cuando la encontré Frente a la Virgen De plata De allá En la sala Que ha pasado Como ocho horas Tampoco Esto no me gustan Brujería Fea Estuve un sueño Y no Como matamos a alguien ¿Por qué sueño Un accidente? ¿Por qué? Está bien Ya todo el tiempo Sueño que me estoy muriendo Así que Estás matando No, no No sabes La pesadilla que tuve Fue tan real Que tal vez Ya estás Una premonición Ay, que no inventes Ahora resulta Que eres bruja Que no nunca sabe Esas cosas Llegan de la nada Oye, qué raro Que Arin Todavía no llega Ya al empezar Las clases No entiendo Qué tanto te fijas En ese loser No debe tardar En llegar Buenos días Alumnos Vamos a empezar La clase de hoy ¿Sí? Preparen sus computadoras Por favor ¿Qué pasó con el harino? Como chulo se llame Lo mató Lo ma... No Holy shit ¿Ustedes creen? Oh no Ah, ahí está bien Todo bien, todo bien Todo bien ¿Por qué no entraste a clase? Lo que pasa es que me cambié de grupo ¿Por qué? No me preguntes ¿Qué tienes? Últimamente esto es muy raro Uy, cabrón Solo quiero ampliar mis horizontes Tener más amigos ¿Ya? Pero nosotras somos tus amigas Ampliar tus... Nadie ni sé eso Nadie ni sé eso Güey Pero lo vamos a seguir siendo Solo que... Solo que necesito tener otros amigos Me sacó mucho de onda Que Ari se haya cambiado de grupo ¿Tú lo sabías? No Y me vale lo que hagas No le digas... No te hagas Agustina ¿Tú también has sospechado Que ahora estés gay? Oh No, 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 no Oh La censura misma Dijo la once, chicos Banen a la güera Sí, pero... Tampoco hay que tratarlo de esa manera Mira Me tiene sin cuidado Si Aristóo quiere ser mi amigo No Oye, ya te entregaron tu coche Ay, sí Ay Y bueno, mi papá pidió así Que lo blindaran todo O sea, los vidrios, la carrocería Porque ya sabes Con eso de que Los secuestros están a la orden del día Y no sé qué No me quiere exponer, obvio Se atropelló alguien Y me va a dar cuenta Digo, ¿qué? ¿Nos vamos? Vámonos ¿La perca la puerta? Oye, ¿y mi mami está? No, señorita Fue a un té a casa de la señora Cadereyta Gracias No Claro Ser mexicano es leer el periódico Indígena murió atropellado en la noche Un indígena fue investido en la avenida Palmas la noche ¿Cómo? Pero Dios Ay ¿Qué es esto? ¿Letras? No lee No se lee Güey, porque Está viéndole ahí La foto gore Ahí del Ni me vayas a poner ahí tu tianguis, ¿eh? Porque te mato, te lo juro ¿Cómo que tu tianguis? ¿Cómo? No entiendo eso No lo voy a ver otra vez, chat Toma la copa, ya Ya no La cabeza, la cabeza ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ay, sí! ¡Y viva yo! También Viva todos los atropellados Yo le voy a decir a la misa herminada Linda Que no es ser mexicano Que no Que no es ser mexicano Ajá No ser mexicano Es decirle a una maestra ¡Mis! Yo Ok ¿Tiene un punto? Pero esta escena ¿Esta escena por qué es necesaria? O sea, no somos gringos O no O no Es cierto, ¿eh? Yo no entiendo O sea, ¿por qué en todas las escuelas de paga Les dicen a las maestras mi O sea, aparte yo no Están Y también mi Toda mi ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué? Es decirle a una maestra Mi O sea, no somos gringos Es cierto, ¿eh? Yo no entiendo O sea, ¿por qué en todas las escuelas de paga Les dicen a las maestras mi O sea, aparte yo no Están Y también mi Toda mi ¿Pero qué dijo, güey? Quiero saber qué dijo, güey ¿Este? ¿Este tequila? O sea Holy shit What the fuck Va por la maestra, linda Maestra Dije maestra No, mi Oh, shit Del otro Fuimos por el auto ¿Y? ¿Y quemó? Ay, quemó Ese antro está Súper bien ¿Qué está hablando? No inventes ¿Ocurrió ese accidente o no? ¿Atropellamos a ese pobre indito? No No me siento a gusto Con este episodio ya Bésame Por favor, cambia No me hagas nada Cállate, tarado Y escúchame muy bien What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú dices algo sobre el naco indio que atropellamos Y el único Que va a ir a la corrección Al vas a ser tú Pero yo no hice nada Ni siquiera sé manejar Ni siquiera sé manejar Pues me vale Mi papá Mi papá tiene muchas influencias Y puede arreglar que hasta sepas manejar autos de carrera ¿Vamos por otro episodio? Están repitiendo muchas cosas Creo que no es buena idea Que lo dejemos Uy, cabrón Ok 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 Ese fue un buen episodio Supongo No Entonces no lo fue Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!